Hola, bienvenidos a Comentarte. Esta semana estuve en el Centro Cultural de la Cooperación viendo el resultado o los primeros resultados de un proyecto escénico y documental llamado Danza Actual, Danza en el Ditela. La propuesta tiene un enorme, enorme valor histórico. Son reconstrucciones o actualizaciones, tal vez sería mejor decir, de danzas o fragmentos de ellas que se presentaron entre los años 1962 y 1966 con coreografía y dirección de Marilu Marini, Ana Camien y Graciela Martínez. Los investigadores, coreógrafos, bailarines del proyecto nos contaron sus preguntas durante la presentación. ¿Por qué valorar el pasado de la danza en las versiones norteamericana o europea y no mirar qué pasó en nuestro país en los 60? Una intención que verdaderamente celebro y de cuyas actualizaciones me encantó ser espectadora. Cada danza o intervención tiene valor propio. Muchas van acompañadas por fotos, videos o la palabra de la prensa de aquel entonces. Palabras como, por ejemplo, se parece al pop pero no lo es, es inclasificable o muestran cinismo. Nos van contando algunas de las reacciones que provocaron. Los bailarines y coreógrafos son muchos, así que no los voy a nombrar aquí, pero los dejo detallados en la página. Su trabajo es verdaderamente muy comprometido y puede percibirse que han tomado en serio la investigación. Muy disciplinados, respetuosos, atentos al detalle en los vestuarios, en las coreografías, las ejecuciones, la música que incluso parte se realiza maravillosamente con voz y también una batería en vivo. Me convocó especialmente la escena del señor X. En esta yo sentí que lo que le sucedía me interpelaba físicamente, digo, me interpelaba y me dio muchas muchas ganas de hacerle un coro, un eco a la corneta y ir a danzar junto a este señor. La última danza también me pareció muy actual, pero sobre todo durante todo el espectáculo me preguntaba qué experiencias motivaban a los creadores, qué les pasaba a los espectadores al ver estas danzas y las diferencias al verlas hoy. Una danza muy vanguardista y hoy a veces yo veo que se presentan como rupturas algunas propuestas con recursos que ya se trabajaron maravillosamente hace años, como bien lo demuestra este proyecto o los resultados de este proyecto. Como investigadora me quedé con millones de preguntas. ¿Cómo hicieron las danzas actuales? ¿Por qué eligieron esos fragmentos y no otros? ¿Cómo conciben este proceso que siempre es una actualización 2018 y que los bailarines y coreógrafos bien reconocen en la presentación? ¿Qué reacciones les provocó lo que encontraron? En fin, si están interesados en conocer algo de estos años de la danza les súper súper recomiendo que no dejen de verla. Nos seguimos encontrando.